Siempre es un placer volver a hablar en el Ateneo y estar con todos vosotros y compartir esta vez el tema de los gladiadores mito y realidad. Vamos a meternos de lleno ya en este tema y empezamos por el mismo cartel que como veis, como cualquiera puede ver, tiene más de mito que de realidad. Lo hemos puesto precisamente porque para muchos la imagen de los gladiadores es esta, una imagen fantástica, una imagen de unos héroes en la arena en la que cae sangre. Todos tenemos en mente escenas de gladiator, escenas de espartaco sangre y arena, brutalidad, el público enfervorecido, un combate muchas veces sin reglas para que sobreviva el más valiente o que se atreva más o el que derrame más sangre. Bien, pues yo les invito lo primero a olvidarse de todo esto. Vamos a olvidarnos de todo lo que sepamos sobre gladiadores que hayamos aprendido en el cine o en cuadros o en novelas históricas, aunque hay algunas que ya van respetando un poquito más la realidad del mundo de los gladiadores. Y vamos a sumergirnos en cómo serían estas personas, cómo sería un combate de gladiadores. Les invito pues a poder acercarse a todo esto. Bien, lo primero es de dónde procedían los gladiadores, es decir, quiénes podían ser gladiadores. En esta imagen he cogido un friso, un fresco, perdón, un relieve que tiene unos prisioneros llevados por el cuello con una soga para indicar un poco que una primera fuente de gladiadores eran los prisioneros de guerra. Si había grandes campañas bélicas, esa era una gran fuente de prisioneros que podían pasar a engrosar las filas de los gladiadores. Otra fuente de gladiadores eran los esclavos, los esclavos bien vendidos por sus dueños o dedicados a ellos para los juegos. Es decir, que el gladiador podía seguir perteneciendo a su amo o ser vendido a la escuela de gladiadores en cuestión. Y después algo que es más sorprendente, por lo menos que sorprende a los que no conocen demasiado este mundo, es que también hubiera hombres libres. Hombres libres, autorati, era el nombre en latín, que se contrataban para ser gladiadores por un periodo de tiempo concreto, con un contrato, a veces podían ser tres años, cinco años, y la pregunta es por qué un hombre libre, un romano libre, se podría hacer gladiador. Bueno, pues se han dado varias razones. Una de ellas, pues que estuviera arruinado, otras que necesitara dinero, otras que buscara fama, porque los gladiadores, tenemos que decir, que gozaban de una ambivalencia entre el público. Por un lado eran admirados, queridos, más adelante íbamos a ver cómo aparecían en frescos, en mosaicos, en grafitis, en las paredes. Los romanos adoraban a sus gladiadores, pero al mismo tiempo que los adoraban, mantenían una cierta distancia con ellos, porque eran sujetos de infamia, es decir, era una profesión no considerada noble. Por lo tanto, el hombre libre que se hacía gladiador, digamos que descendía un peldaño en su consideración social. Sigue siendo, pues, curioso, ¿no?, que había esta ambivalencia, por un lado admirados, por otro lado no odiados, pero sí mirados, a lo mejor, por diferentes personas, con un poco por encima, ¿no?, por encima del hombro. Lo que sí que prevalece, sobre todo, es esa fama que adquirían estos hombres en la arena y que a través de su lucha, a través de su valía profesional, podían salir de una mala situación. Muy bien, una vez que teníamos prisioneros de guerra, que tenemos esclavos, que tenemos hombres libres, tenemos que acudir a donde se aprendía el oficio de gladiador. Se aprendía en las escuelas de gladiadores. El nombre de escuela es ludus. Ludus sirve, la palabra en latina significa juego, significa también escuela de niños, pero también significa escuela de gladiadores. En este caso, tenemos en imagen el ludus magnus, la gran escuela de gladiadores que estaba situada junto al coliseo. En esta imagen tenemos un mapa de mármol de Roma, unos cuantos fragmentos, en los que tenemos el nombre, por eso sabemos exactamente cómo se llamaba, entre otras fuentes, ludus magnus, y vemos que era un pequeño anfiteatro rodeado de pórticos, es decir, sería tres pisos. Aquí estarían las habitaciones de los gladiadores y aquí estaría el pequeño anfiteatro donde practicaban. Es un poco más pequeño que la arena del coliseo. Aquí no lo parece, pero el coliseo, cuando lo vemos, nos parece un edificio muy grande por fuera, pero luego por dentro la arena, siendo grande, no es tan grande como nos podría parecer por fuera. Y en este caso, tenemos un edificio más pequeño donde efectivamente hacían prácticas los gladiadores. Se calcula que unas mil personas podían caber en este edificio. Luego veremos un poquito más detalles de cómo sería esta escuela. Podían albergarse dos o tres gladiadores o más. Había tipos de gladiadores, gladiadores de más categoría, gladiadores de menos categoría. Y por lo tanto, aquí tenemos las ruinas del Ludus Magnus. En este caso, tenemos el Ludus Magnus, que está al lado del Coliseo, donde solamente se ha conservado la mitad del Ludus. Por aquí pasa una calle y tenemos un semicírculo donde tenemos la mitad del Ludus. Aquí tendríamos el semicírculo que hemos visto en la imagen anterior. Es decir, si partimos por aquí la imagen, nos quedaría eso. Y después tenemos aquí unas habitaciones, que ya serían las habitaciones de gladiadores. Este vemos que sería uno de las escuelas de gladiadores más grandes del lugar. Vamos a ver una más pequeña. El Pórtico del Teatro, en Pompeya, sería también un cuartel de gladiadores. Entonces, vemos aquí un pórtico. Los teatros romanos normalmente tenían detrás un pórtico para pasear entre escenas u otras cosas. Aquí lo que vemos es los restos actuales en este pórtico. ¿Y por qué aquí había una escuela de gladiadores? Porque en Pompeya hubo un terremoto antes de la famosa erupción, en el 62 d.C., en el que la antigua escuela de gladiadores debió quedar afectada y se pasaron a este lugar. En este lugar entrenaban, en esta pista, y tenían sus dependencias, como podemos ver aquí, aprovechaban las dependencias. Se ha encontrado incluso alguna dependencia con unos grilletes. Hay una hipótesis en que habría algunos gladiadores ciertamente peligrosos o algo así y se estarían de noche con grilletes. Pero bueno, esto no deja de ser una hipótesis. Lo que sí se ha encontrado en este pórtico es gran cantidad de cascos, de grebas, de equipos de gladiadores de gran calidad, como vemos aquí en la imagen. Veo, veremos sobre ellos más adelante. Y por lo tanto, estamos seguros de que esta sería la escuela de gladiadores de Pompeya. Provisional en su momento y, como saben, ya en el 79 d.C., la erupción acabó con ella. Hay también una anécdota, una especie de leyenda, que se cuenta que apareció, de hecho apareció en una de estas habitaciones, cuando excavaron encontraron un grupo de personas y también encontraron una mujer rica. Entonces, como veremos más adelante, los gladiadores tenían fama entre las mujeres y se ha querido pensar que esta era una dama que en el momento de la erupción fue a buscar a su amante gladiador para pasar con él sus últimos momentos. La historia, ciertamente, es bonita, es entretenida, pero lo más probable es que fuera simplemente casual porque en el mismo recinto se han encontrado esqueletos, restos de otras personas. Es decir, que ante el peligro en el momento de la erupción, un grupo de personas muy variado se colocaría en esta escuela de gladiadores, buscaría aquí refugio y encontrarían aquí la muerte. La vida en la escuela no era una vida, digamos, era una vida dura, pero también tenía sus comodidades. Los gladiadores, las escuelas, perdón, se me ha olvidado decirlo, las que eran imperiales estaban gestionadas por un empleado de la casa del emperador, un procurador imperial, mientras que las otras privadas o propias de cada colonia o de cada municipio tenían otros profesionales que se llamaban lanistas, que eran empresarios, que se dedicaban a ello. Bien, un gladiador era importante. Los gladiadores se gastaban dinero en su formación y también en su alimentación. Aquí tenemos dos de las cosas que comían los gladiadores a diario, que era cebada y alubias. Lo mezclaban, hacían como una especie de gachas, como una especie de puré y tomaban bastante alimento. ¿Cuál era la función de esta alimentación? Pues era crear una capa de tejido adiposo en el brazo, que pudiera protegerles cuando con una espada, con un arma, se cortara el tejido adiposo, protegería un poquito el tejido graso, el hueso. Por lo tanto, los gladiadores no debemos imaginarlos como salen en las películas, con una musculatura marcada o con lo que llamamos la tableta de chocolate, sino un poquito más llenitos, no sin dejar de ser fuertes y de complexión ágil y con fortaleza para poder luchar y poder llevar el peso de esas armaduras. Los cascos más pesaban de unos 4 a 5, de 3 a 5 kilos. Por lo tanto, no era poco lo que tenían que llevar. Pero era una apariencia más fuerte, menos idealizada de la que estamos acostumbrados a ver por las películas. Aparte de una buena alimentación, los gladiadores también recibían una serie de cuidados médicos. Aquí tenemos en la imagen una escena en la que un médico está intentando extraer una lanza. No tiene que ver con los gladiadores, pero sí que nos muestra un poco qué tipo de heridas podían tener los gladiadores, sobre todo cortes, cortes profundos, lesiones, esguinces, roturas. Y también en este lado tenemos unos dibujos con instrumental médico en los que utilizaban para, bien para, estos son bisturí, para abrir la piel una vez abierta y esto unas pinzas para extraer si se había quedado algún elemento metálico de las armas dentro de la herida. Como anécdota, el famoso Galeno, el gran médico de la antigüedad, había hecho muchas prácticas en Pérgamo, en la Escuela de Gladiadores de Pérgamo, al tener las heridas abiertas de gladiadores, había podido hacer muchas observaciones médicas gracias a ejercer allí. Bien, en este Ludus había un entrenamiento. Este entrenamiento conocemos algunas de sus cosas, de sus particularidades, por algunas escenas, por grafitis y también por estelas como esta. Esta es la estela de un Secutor, luego veremos qué tipo de gladiador es este, de un Secutor encontrado en Milán, que se llama Urbicus, y vemos que tiene aquí el casco colocado encima de un palo. Es decir, había un palo, colocaban el casco como si fuera el enemigo y luchaban contra ese palo, hacían movimientos contra ese palo, de ataque, de defensa. Las imágenes que tenemos normalmente son individuales, un gladiador contra un palo, pero bueno, también podemos suponer que podía haber entrenamiento contra el palo en grupo, en fin, pero lo que conservamos son individuales. Este entrenamiento, pues aparte, también seguía las bases de un entrenamiento deportivo, aparte de ser. Y también ya se entrenaban, había entrenadores de cada especialidad, porque lo importante de los gladiadores es que respondían a unas especialidades muy concretas, que el público conocía, que el público apreciaba y que deseaba que esos profesionales vieran el mejor espectáculo posible, siguiendo las técnicas mejores de cada especialidad. Por lo tanto, repito, había entrenadores especializados para cada tipo de armatura, se llama técnicamente. Vamos a ir conociendo qué tipos de gladiadores existían y cuáles eran sus particularidades. Aquí a la derecha tenemos el tipo de gladiador tracio. Este gladiador tenía un escudo que se llama parma, un escudo rectangular que le protegía el pecho y hasta aquí, y tenía una arma curva que se llama sica. De ahí viene, por ejemplo, nuestra palabra sicario. Este puñal era curvo, a veces lo esgrimían de esta manera y otras veces del lado contrario, de la forma de arriba hacia abajo. Luego veremos por qué era curvo este puñal. Después se cubría con un casco y el casco acababa en un animal mitológico que es el grifo. El grifo era un animal con un pico y se ha querido ver metafóricamente que esta forma del animal, el pico, también tenía que ver con la espada que parecía también como un pico para atacar al enemigo. Como vemos que el escudo es pequeño, las piernas quedaban desprotegidas y entonces tenían dos grandes grebas o espinilleras enormes de bronce e incluso también tenían esta protección acolchada para que ahí el enemigo no clavara su puñal. Muy parecido al tracio está el oplómaco. De hecho, hay estudiosos que en lugar de oplómaco le llaman tracio B, a este tracio A y a este tracio B. Bueno, yo le llamo oplómaco y otros muchos también siguen esta determinación. La diferencia la tenemos en varios elementos, que aquí el escudo es redondo, que tiene un pequeño puñal y después lo más importante, que su arma principal es una lanza. Una lanza que corta, pero que podía mantener al enemigo a una cierta distancia. Tracio y oplómaco podían enfrentarse entre sí, pero el enfrentamiento más popular era el siguiente. Se enfrentaban un tracio de escudo pequeño contra un mirmilón de escudo largo, grande. Este tipo de gladiador se llama mirmilón. Este gladiador tenía solamente una greva porque el escudo era muy grande, le protegía casi desde la barbilla hasta los pies y tenía una espada recta. Normalmente esta la he puesto grande porque en algunas representaciones es así, pero tenemos que imaginar que a veces también era más pequeñita, más tipo puñal. ¿Veis la diferencia? ¿Ven ustedes la diferencia? Escudo grande contra escudo pequeño. Cada equipo tiene unas ventajas y unas desventajas. Este gladiador es más ágil porque su equipo es menos pesado. Puede girar alrededor del enemigo, puede clavarle, puede picotearle, como si fuera un grifo, como si fuera el ave mitológica que picotea alrededor. Mientras que el mirmilón, una de las teorías es que el nombre de mirmilón viene de murus, muralla. Se podía enrocar tras su muralla y resistir todos los ataques del enemigo, esperar el momento para poder dar el golpe fatal. Por lo tanto, este tipo de gladiadores, este enfrentamiento mirmilón tracio, en el siglo I después de Cristo, era una de las parejas más queridas por el público y una de las más representadas en cualquier tipo de representación. Bien, el oplómaco que hemos visto antes también podía enfrentarse al mirmilón. De nuevo, desparejados, ¿verdad? Escudo grande frente a escudo pequeño. En este caso, el oplómaco tenía que mantener la distancia con la lanza y también picotear al enemigo, mientras que el mirmilón, con unas posturas más estáticas, mientras esperar el momento para el ataque. Bien, el mirmilón también se podía enfrentar al reciario. El reciario era el único gladiador que no tenía casco. Para eso tenía esta hombrera, que se llamaba galerus, una hombrera alta, que le permitía, si se ponía así de lado, proteger la cabeza. Tenía un tridente, una red, de donde viene su nombre, reciario, y un pequeño puñal, una vez que perdía la red, podía manejarse con el tridente y con el puñal para atacar al enemigo. Si están todavía pensando en Gladiator, en otras películas de gladiadores, verán que de los tipos que he visto aquí no aparece casi ninguno en ninguna película. El reciario es de los que más se parece a los gladiadores del cine, pero el resto siempre va a estar más inventados y con mayor dote de fantasía que lo que les estoy explicando aquí ahora. Por lo tanto, hemos visto pareja Tracio-Mirmilón, una pareja muy popular, y pareja Reciario-Mirmilón, otra pareja muy popular. En el siglo II después de Cristo, esta pareja Reciario-Mirmilón tuvo una pequeña evolución y evolucionó a Reciario-Secutor. ¿Qué pasó aquí? Vemos que tenemos también un escudo grande, una espada, pero el casco ha cambiado. Este casco parece el casco de un pez y también metafóricamente podemos pensar que el Reciario le tiraba la red para cazar al pez. Este se llama Secutor, Secutor significa en latín perseguidor, porque su función era perseguir al Reciario. El Reciario en su combate tenía que huir y desgastar al Secutor. Ven que el Secutor apenas puede respirar, es un casco cerrado, muy agobiante. Si se lo tuvieran que poner, cuatro kilos en la cabeza, solo pudiendo respirar por estos dos agujeros, es bastante complejo. Bastante complejo. Bien, veremos los gladiadores en acción un poquito más adelante, pero vamos a hacer un pequeño descanso para ver cómo era la popularidad que habíamos dicho que tenían los gladiadores. En la primera escuela de gladiadores de Pompeya, no en la que hemos visto nosotros, que ya estaba detrás del teatro, sino en la primera, que estaba en un edificio, había unas columnas y en esas columnas se supone que los mismos gladiadores o compañeros, o quizá aficionados, escribían estas cosas. Seguro que, aunque tengan oxidado el latín, esto va a ser fácil de conocer, suspirium poelarum suspirium poelarum celadus trax. El tracio, celado, suspiro de las chicas. Así que ellos mismos se consideraban, pues, que tenían un gran sex appeal. Este mismo celado, vemos que no solamente es el suspiro de las chicas, sino que es poelarum decus, el orgullo de las chicas. Bien, había también un reciario pompeyano que no se quedaba atrás, Cresques, que sería Crescente, el reciario Crescente, era puparum nocturnarum matinarum aliarum medicus. Metafóricamente, este reciario Crescente, el reciario, era el médico de las muñecas. Pupa es muñeca. Ya no está hablando de puela de chicas, está hablando de muñecas. Parece que estamos ya casi en cine negro, ¿no? baby, pupa. De las muñecas nocturnas, de las diurnas, de las de la mañana, y de otras. Así que, este era popular, médico, de todas las mujeres, que pudiéramos imaginar. vemos aquí el ejemplo de una pequeña reconstrucción, Cresques, Reta, Retiarius, puparum, y aquí vemos muy claramente medicus. Este se trata de un graffiti, una reproducción del graffiti, que ya digo, estaban esgraciados, rascados en la pared, en una pared que era de estuco, por lo tanto, era fácil rascar, perdón, en una columna que era de estuco, en este caso, porque en este caso estaba en columnas, fácil de esgraciar. Bien, tenemos también un autor romano, juvenal, que escribió unas sátiras, en la que nos habla también de estas mujeres que se enamoraban de gladiadores. Esta es una sátira, está llevada al extremo, pero había una tal epia que había abandonado a sus hijos, a su marido, a sus hijos, y a su hermana. No se acordó ni de su casa, ni de su marido, ni de su hermana, ni de su patria. Pero la gracia estaba qué belleza enardeció a epia, qué juventud la cautivó, qué fue lo que vio que hizo que consideraran llamarse gladiadora, pues su pequeño Sergio ya había empezado a raerse la papada y esperaba la jubilación con un brazo lleno de cicatrices. Es decir, que esta romana de la alta sociedad no se enamoró de un gladiador guapo, se enamoró de un gladiador viejo, porque raerse la papada es afeitarse, se afeitaban cuando eran mayores. Y esperaba la jubilación con un brazo lleno de cicatrices, deformidades en el rostro y una joroba enorme en medio de la nariz hecha por el roce del yelmo. Y no contento con esto, era tuerto. Y el único ojo que tenía destilaba un humor agrio, es decir, que salía un líquido agrio del ojo. Vamos. Y dice Juvenal, con bastante gracia, pero era gladiador, era gladiador, sería feo, pero era gladiador. Esta profesión les convierte en Jacinto, Jacinto en la mitología, uno de los muchachos más hermosos. Ella lo prefirió a sus hijos, a su patria, a su hermana y a su esposo. Así que vemos claramente como esta pasión por los gladiadores sea realmente una gran pasión. Fijaos en este cuadro, fíjense en este cuadro, que es un cuadro de finales del siglo XIX, en el que vemos al gladiador rodeado de mujeres, el gladiador que en el siglo XIX seguíamos viendo un gladiador idealizado, totalmente idealizado porque esta arma nunca la tuvieron y este gladiador no tenía las dos grebas. Pero, en fin, esto es como veían en el siglo XIX a los gladiadores en un banquete. Esto sería que en un banquete hacía una lucha de gladiadores y al final el gladiador vencedor pues era famoso entre las mujeres. Bien, vamos a dar un paso más. Hemos estado en la escuela de gladiadores y ahora vamos a asistir a un espectáculo de gladiadores. Si estuviéramos en la antigua Roma o en la antigua Pompeya, lo primero que teníamos que saber era enterarnos de cuándo es el espectáculo y qué nos van a ofrecer. Entonces, por las paredes de Pompeya, que es donde se ha conservado este tipo de carteles, pues teníamos este cartel que dice Venatio et gladiator un paria viginti. Es decir, Venatio es una cacería, era otro tipo de espectáculo, soltaban fieras, luchaban hombres contra fieras o fieras entre sí. Nos van a ofrecer una cacería y nos van a ofrecer 20 pares de gladiadores, 20 parejas de gladiadores, 20 parejamientos de esos que hemos visto antes. Era un número bastante bueno que podía dar para toda una tarde de espectáculo. Podemos pensar que tenemos que tener en cuenta que las luchas de gladiadores lo máximo 10 minutos era lo que duraban, pero bueno, podían hacer descansos por el medio y hablaremos sobre esto un poquito más adelante. También nos informa de quién son los gladiadores, son los gladiadores de Marco Tulio que lucharán en Pompeya, es importante decir el lugar y la fecha. Aquí, el 4 y el 7 cuando van a luchar estos gladiadores en Pompeya. A veces estos carteles hemos visto que el anterior, aunque es una reproducción hecha por mí en la pared de mi instituto, responde bastante bien a una que se conserva en Pompeya en una tumba. ¿Por qué? Porque las tumbas estaban a las afueras de las ciudades y toda la gente pasaba por ahí y veía los carteles, eran uno de los lugares más concurridos. Bien, a veces esto lo había pintado un pintor profesional, pero a veces se esgraciaba en la pared un grafito un poquito más rústico en la que dice aquí habrá una cacería el 28 de agosto y Félix luchará con los osos. Aquí se está hablando de un héroe de la arena, en este caso Félix, que era un bestiario o un venator, estos no eran gladiadores, tenían una escuela propia, la escuela para las cacerías, tenían otro estatus, también, pero también actuaban en el anfiteatro. Bien, nos hemos enterrado que son 20 parejas de gladiadores, pero si fuéramos unos aficionados al espectáculo, esto no sería suficiente, es lo mismo que si te dicen pues va a jugar el Real Madrid y el Barcelona, pero no te dicen la alineación, bueno, pues estamos perdidos, ¿quién va a jugar? ¿no? ¿Con quién voy a encontrar? ¿Voy a tener alguno de mis ídolos, de mis equipos favoritos o no? Entonces, había lo que se llamaba, no tengo aquí la palabra, el libelus gladiatorius, que sería un papiro pequeñito, donde ya estaría el emparejamiento y, digamos, la ficha técnica de cada gladiador. No hemos conservado ninguno de la antigüedad, pero sí hemos conservado un graffiti en Pompeya en la pared que no recuerda mucho a esto. Es decir, que hubo un pompeyano que tenía un programa de mano y que al final dijo, pues lo voy a escribir en la pared para acordarme y lo que hizo fue reproducir las luchas que aparecían en el programa de mano, que tenemos aquí algunas de ellas, y poner al lado el resultado después de la lucha que pasó. ¿Vale? Vamos a la primera. Traex-Mirmilo, Tracio-Mirmilón, una de las parejas más famosas. ¿Cómo se llama el gladiador? Pugnas. Claramente un nombre del espectáculo, el luchador. Neronianus significa la escuela de Nerón, que era una escuela que había en Capua. Y el número tres significa las veces que ha combatido o las victorias. Entonces aquí está enfrentando el tracio, un tracio que se llama Pugnas, de la escuela de Nerón, y un Mirmilón llamado Murrano de la escuela de Nerón también. O sea que comparten la escuela pero no comparten especialidad. y los dos es una lucha bastante interesante porque los dos han combatido tres veces o han ganado tres veces. Así que ahí no van a saber quién va a ganar. ¿Cuál fue el resultado? Pues lo ponían con una V con una P. Aquí tenemos lo que significa. V es Víti, venció y P. Peri murió. Por lo tanto, la lucha acabó con que el Mirmilón perdió y murió. Fue condenado por el público. Ya veremos después cómo fue condenado. La siguiente pareja que tenemos, Oplómaco, Tracio. Recordamos el Oplómaco, el del escudo redondo, el Tracio, el del escudo cuadradito pequeño. Pignus, el Cisne, también un nombre éter de la escuela Juliana, la escuela de Julio, que también era en Capo. Éter nueve veces y Atticus, también de la misma escuela, catorce veces que fue, luchó catorce veces o ganó catorce veces. Eso no podemos saberlo. Pero sí sabemos el resultado. Venció el más joven, el que no era el veterano. Pero sin embargo, fíjense que el veterano con catorce luchas o victorias a su espalda pone M. Y M lo que significa es misus, perdonado. Es decir, es un mito que toda lucha de gladiadores acabara con la muerte de uno de los gladiadores. Se podía perdonar al gladiador vencido. Lógicamente, Atticus con catorce victorias o catorce combates tenía detrás un gran club de fans y era un gladiador experimentado y el público podía pedir su perdón. Había fallado una vez, bueno, no es para tanto, si había ganado catorce veces o había sobrevivido a catorce luchas, ya era un gladiador bueno. La gente debería admirarlo. Lo perdonamos para esta vez, a lo mejor a la siguiente lo condenamos, pero a esta lo perdonamos. Un alivio para el organizador de los juegos, porque perder un buen gladiador también le costaba dinero, aunque le pagaban, si moría le pagaban también, claro, pero lo que le había costado tener un gladiador estrella también era bastante duro. Bien, ya vemos más o menos cómo va, hay más casos, vamos a ver ya cómo era un anfiteatro. Como el coliseo, ya supongo que todos ustedes lo tienen en mente, he traído el anfiteatro de Pompeya, que tiene la particularidad que es del 70 antes de Cristo y fijémonos que el coliseo es del 80 después de Cristo y este anfiteatro de Pompeya del 70 antes de Cristo es uno de los primeros que se hicieron en piedra en el Imperio Romano y que hemos conservado. Estaba al lado de la palestra del lugar donde se entrenaban, donde hacían deportes gimnásicos y tiene aquí una gran plaza como ven ustedes porque esto tenía capacidad para 24.000 espectadores. Aquí, por aquí también no se ve pero habría una puerta de la ciudad cerca para que pudieran acceder los de las localidades vecinas sin tener que entrar a la ciudad. Tiene además la particularidad de que se accede por el exterior a las gradas superiores. No tiene la complejidad del coliseo de Roma pero tiene unas escaleras para acceder a las partes superiores. Más adelante veremos cómo se accede a las partes inferiores. Estas arcadas también podían servir para poner puestos porque aquí se montaría un mercadillo con productos de gladiadores, de comida, un mercadillo que se monta siempre en cualquier tipo de espectáculo. Bien, aquí vemos ya la parte exterior. Esas escaleras por las que hemos subido imaginariamente nos llevarían a estas partes superiores y por aquí se bajaría a estas gradas. Pero como ven, aquí hay unas escaleras interiores que daban lugar a otras entradas y aquí hay un muro que separa claramente estas filas primeras de las filas de atrás. La posición del anfiteatro indicaba tu posición social. En las primeras gradas estarían los más importantes de la ciudad de Pompeya, los más ricos y en las gradas hacia arriba cada vez con menor importancia. Aquí vemos la arena elíptica y las puertas por donde entraría el desfile de los gladiadores. Esto tenemos que imaginarlo de otra manera porque cuando se descubrió el anfiteatro aquí se encontraron pinturas de gladiadores todo a lo largo de este podio que no se han conservado. Hemos conservado algunas acuarelas del momento en que las encontraron pero esas pinturas han desaparecido desgraciadamente y nos impiden ver el colorido que tendría un anfiteatro. Y también podemos imaginar que había una especie de toldo por la parte superior que el anillo quedaría el anillo elíptico quedaría libre al sol pero habría un toldo por la parte superior para proteger a los espectadores y muchas veces en los carteles se te ofrecía vela erum habrá toldos para que los espectadores supieran que iban a ir a ver un espectáculo de calidad y que iban a estar a la sombra. Bien, esta era una de las pinturas que yo les decía que decoraban el podio del anfiteatro. No sabemos hasta qué punto reflejan las pinturas reales pero la he traído aquí porque empezamos a conocer una figura que para muchos es desconocida que es el árbitro. Sí, había un árbitro no podían luchar los gladiadores a su aire como suele aparecer en casi todas las películas sino que había un árbitro provisto de una vara que velaba porque como en un combate de boxeo porque se respetaran las reglas y podía intervenir parar el combate o hacer avisar a los gladiadores incluso porque los gladiadores es muy importante esto no se podían matar entre sí sin el permiso del público o del organizador de los juegos no no era eso lo que el público eran los amos muchas veces en algún mosaico se le llama al público domini señores el público es el señor el respetable público es el que va a decidir si el gladiador muere o si el gladiador es perdonado bien como decía antes a primera fila aquí en esta foto se ve perfectamente como los que están en la primera fila están claramente separados incluso por una pared de los que están en las filas superiores bien primer mito de los gladiadores que les voy a desmontar ave caesar morituri te salutan nunca lo dijeron los gladiadores tiene su origen en una frase que decía ave imperator morituri te salutan y que dijeron unos condenados que iban a luchar en una naumaquia es decir en una batalla ficticia naval que se hizo en un lago en el lago fucino en tiempos del emperador claudio estos condenados a muerte que iban a luchar en una batalla ficticia en el lago saludaron al emperador claudio diciéndole ave imperator morituri te salutan porque iban a morir iban a hacer una batalla y iban a morir esta frase era tan impactante que pues este señor Jean-Leon-Gerome en 1859 hizo un cuadro y le puso este título ave caes armorituri te salutan en el que los gladiadores están señalando saludando al emperador en grupo bien habría un saludo posiblemente habría un saludo al principio porque había un desfile ciertamente había un desfile al principio no sabemos que decían en ese saludo desde luego este no era el saludo porque no todos iban a morir lo que iban era a luchar algunos salvarían la vida y otros no salvarían la vida aquí vemos que en los cuadros del siglo XIX solo cuentan los reciarios y estos que son una especie de mezcla de oplomaco sin lanza pero que es el gladiador más popular tanto en el cine como en las pinturas a través de esto bien la pompa pompa significa desfile era o el desfile en el que entraban los gladiadores a la arena imaginemos aquí la arena los gladiadores entrando por este por este túnel y podían entrar con sus armas de parada estas son las armas que se encontraron en la escuela de gladiadores el casco que vimos antes espinilleras de diverso tipo estas largas serían más bien para tracios y las cortitas para mirmilones y nos fijamos que son muy ricas se ha discutido si esto solo era para el desfile y luego se ponían otras para luchar o si también luchaban con estas tan bonitas hay quien dice que luchaban con ellas con estas tan bonitas y hay quien dice que no que se las cambiaban para luchar bien y ya estamos en medio del espectáculo el espectáculo era digamos como las corridas de toros que hay unos toques de la orquesta de la plaza que nos indica qué es lo que pasa pues en este graffiti que tenemos aquí tenemos representado el combate de los gladiadores al principio tendremos uno plómaco con el escudo redondo y un tracio con el escudo cuadrado y aquí tenemos a un lado unos tocadores de córnic córnic que era un cuerno así redondo ¿no? y unos tocadores de tuba que sería la trompeta recta dicen los estudiosos que aquí estos están tocando están dando una señal no sabemos de qué puede ser del comienzo del combate y que estos están parece como que no están tocando y que están esperando para dar otra señal distinta todo son hipótesis pero lo que sí que es cierto es que la música jugaba un papel importante no era solamente como animación sino que el público según el sonido que sonara el tono que sonara el toque que sonara sabía que era lo que iba a pasar a continuación en este mosaico también vemos los tocadores de córnic aquí vemos mejor el cornu una trompeta retorcida y la tuba una trompeta recta también una cosa muy curiosa que es un órgano de agua que se llamaba hidraulis un órgano de agua que también estaba lo usaban en las luchas de gladiadores y aquí vemos por ejemplo al árbitro en acción que está deteniendo a este gladiador que se está emocionando demasiado y le detiene porque como he dicho solo el público puede acabar con la muerte o con la vida este es un mosaico que se conserva en Libia y que veremos más imágenes de él esta sería la continuación del mosaico vendría por aquí en el que vemos dos combates de que hemos visto aquí tenemos ya serán ustedes todos unos expertos después de este ratito que llevamos hablando de gladiadores tenemos el escudo grande que sería el mirmilón con una sola greva pequeñita el escudo pequeño sería el tracio con grevas largas están luchando gladiador tracio contra mirmilón por lo tanto una de las parejas más famosas en este otro caso la lucha ha terminado aquí tenemos un mirmilón que ha dejado el escudo en el suelo porque no se ve muy bien la foto pero está chorreando de un ojo le está cayendo por aquí la sangre del ojo porque el oplómaco con su lanza ha conseguido penetrar en una de las rejillas y entonces el gladiador pone el dedo así que significa paro el combate me rindo y el árbitro con el bastón está indicando paramos el combate y a ver qué dice el público hay un epigrama de marcial un poeta romano muy famoso en la que le dice a un oculista eras oculista y ahora te has cambiado de edificio y eres oplómaco lo que hacías como oculista ahora lo haces como oplómaco ¿dónde está el chiste? bueno ya sabemos que si el chiste hay que explicarlo es un mal chiste pero lo que quiere decir es que era un oculista que le metía las las punzones en los ojos a la gente y era luego un oplómaco que con la lanza también atravesaba el casco y también le clavaba el metal en el ojo de su oponente entonces aquí vemos muy claramente dos combates los combates normalmente no eran simultáneos sino que iban uno detrás de otro eran parejas que iban pasando una detrás de otra así hasta por ejemplo las 20 que vimos en el cartel o se podía llegar a las 30 o a muchas más dependiendo del tipo de espectáculo bien aquí tenemos unas gladiadores en reconstrucción real aquí he puesto exactamente lo que veíamos antes en el mosaico esta esta pareja que veíamos aquí en el mosaico pues ahora la tenemos en real tenemos que el mirmilón tiene esta espada pequeñita verdad y tenemos el tracio con la espada curva que normalmente lo que va a buscar es la espalda de su enemigo y esto le permite atacar tanto por este lado como por el otro lado por atrás para poder clavar la espalda que es uno de los pocos lugares que queda desprovisto aquí vemos muy claramente que no se trataba de cortar brazos ni cabezas sino de herir de herir y desgastar al enemigo a base de heridas a base de un combate duro para que se rindiera bien y aquí tenemos el otro combate el combate del oplómaco el escudo redondo la espada las grebas contra el mirmilón y el árbitro atento para detener o para separar si es necesario aquí el como acabó la otra lucha era que el mirmilón le clavaba la lanza en el ojo al perdón el oplómaco le clavaba la lanza en el ojo al mirmilón estos que salen aquí es un grupo de reconstrucción histórica de Francia que se llama ACTA son muy buenos también tenemos en España muchos ejemplos de grupos buenos y nos da la idea un poquito de cómo eran los combates de gladiadores y aquí tenemos el otro tipo de combate que es el reciario contra el mirmilón el reciario está buscando la parte baja del escudo y de nuevo el árbitro atento bien ven ustedes que los recreadores basan sus movimientos en las imágenes que nos ha transmitido la antigüedad en este caso es un mosaico que se conserva en Alemania en la que el reciario intenta meter el tridente debajo del escudo para hacer una presión superior hacia arriba y quitarle el escudo de un golpe de repente o bien a veces metían el tridente abajo y tiraban hacia sí para acercar al enemigo y con el puñal clavarle en la espalda este movimiento podía tener dos dos funciones o bien quitarle el escudo o bien acercar al gladiador que iba muy fuertemente pegado a su escudo el secutor y atacarle con el puñal en la espalda bien un grafito un graffiti en este caso procedente de Roma nos ha conservado nombres de gladiadores aquí tenemos Antigonus que sería un reciario y Superbus que sería un secutor es decir la misma lucha que hemos visto antes incluso tenemos el nombre del árbitro que es este personaje que tenemos aquí el árbitro y sabemos cómo se llamaba Casuntius era el nombre del árbitro y también sabemos una palabra que decían los árbitros Casuntius Diquet Casuntius dice a quede acércate parece que estaban alejando un poco el espectáculo de caía el árbitro dice a quede acércate acércate al enemigo para que el espectáculo sea más vistoso es curioso porque hemos conservado palabras reales que podían decir los árbitros de momento solo nos ha salido un árbitro en estas representaciones pero hay otras representaciones en las que salen dos árbitros efectivamente había dos árbitros uno era la summa rudis que era el árbitro principal y otro la secunda rudis que era el árbitro secundario como si fuera el árbitro principal y el linier bien otra pregunta que suele hacer el público mujeres gladiadoras había o no había pues claro que había había mujeres gladiadoras era lo más habitual o no pues se discute realmente tenemos pocas representaciones de mujeres gladiadoras muy pocas de hecho me atrevería a decir que solo una y otra dudosa pero sí que había mujeres gladiadoras y las mujeres podían ser de cualquier tipo de gladiador podían ser tracio podían ser ese darius que era otro tipo de gladiador esas las hemos conservado en algunos textos referencias a eso y podían ser como en este caso un tipo que no hemos visto que era el provocator el provocator tenía el pecho cubierto o a veces también lo tenía descubierto un escudo y una espada que es lo que tenemos aquí un escudo medio una espada y lo que tenía el provocator es que se enfrentaba a otro provocator aquí tenemos dos provocatrices en este caso con los cascos en el suelo en una lucha los cascos yo pienso que los han quitado para que se vea que son mujeres pero de todas maneras que vienen sus nombres aquí pone en griego Amazon que sería Amazona un nombre de guerra y aquí pone Agilia Aquilia que sería Aquiles en femenino otro nombre de guerra una Amazona contra Aquiles y este este relieve procede de Alicarnaso del siglo I o II después de Cristo se conserva en el British Museum y tiene Apelicesang significa que fueron liberadas es decir que lucharon tan bien que les dieron la libertad serían esclavas gladiadoras esclavas les dieron libertad por este combate y por eso precisamente se hizo un relieve conmemorativo de este combate este es el otro caso de mujer gladiadora algunos dicen que es una mujer gladiadora tracia con una sica que sería este puñal curvo les faltaría la greva en este caso en esa apreciación no veo las grevas aquí para que fuera tracia o también otra interpretación que es una atleta una atleta femenina con un estrígile que era ese rascador con el que se quitaban la mezcla de aceite y de mugre que tenían en el los luchadores cuando se querían luchar se echaban aceite después al estar por el suelo se formaba una pasta del aceite mezclado con el polvo y después se lo quitaban con este instrumento metálico repito aquí hay discusión entre los expertos si es una mujer gladiadora con una sica o es una atleta con estrígile pero sí que existían mujeres gladiadoras y sí que eran profesionales también hemos conservado otras referencias a mujeres que lucharon en la arena pero excepcionalmente luchas excepcionales de alguna mujer noble que fue obligada a luchar en la arena o de espectáculos extraños de mujeres con con enanos pero eso también es bastante discutible al final el texto que lo indica lo que sí sabemos es que había mujeres gladiadoras profesionales ¿se entrenaban en el mismo ludus que los hombres? pues no lo sabemos no lo sabemos hay muchas cosas que no sabemos de los gladiadores bien ¿qué pasaba cuando se rendía? pues como hemos visto aquí que el gladiador se rendía y ponía este dedo superior como vemos aquí y el público tenía que elegir tenía que elegir otro ejemplo aquí tenemos otro ejemplo en este caso un reciario también levanta el dedo para elegir y ¿cómo elegía? pues de nuevo tenemos a nuestro amigo Jean-Leon-Gerome con su obra Poliqueverso de 1872 que es el culpable de que nosotros hagamos así y así en las luchas de gladiadores ¿por qué es el culpable? porque en este cuadro que él creó pues presentó a las vírgenes vestales con el Poliqueverso con el pulgar puesto hacia abajo pero las fuentes no nos lo que indican es el pulgar extendido Poliqueverso significa pulgar extendido no sabemos si es hacia arriba si es hacia abajo si es hacia un lado no lo sabemos realmente no sabemos cuál era el gesto que se hacía este fue el quesito popular y el que todo el mundo conoce bien hay otro gesto por ejemplo que aparece en un relieve que es este las manos con los dedos así que podría significar también liberación y después hay una serie de es el mismo que es el que tenemos aquí abajo que podría significar liberación y luego tenemos unas hipótesis recientes que en la de arriba sería el momento de matar al gladiador pondrían la mano así y dirían yugula deshuellalo o pondrían la mano cerrada con el pulgar metido en el dentro del puño y dirían mite perdónalo yugula o mite en este caso el pulgar sería metafóricamente en esta teoría la espada la espada que se clava o la espada que se guarda en la vaina pero repito esto son hipótesis no sabemos con seguridad cuál era lo que sí parece seguro es que así y así no era también es posible que hubiera pañuelos blancos como en las plazas que indicaran el perdón del gladiador de todas maneras el sistema tenía que ser bastante claro para que el editor de los juegos el organizador al ver lo que decía el público se decidiera a perdonar o a condenar normalmente seguía la mayoría a la mayoría porque para eso había hecho los juegos para congraciarse con el público una vez que el gladiador era condenado había dos formas de ejecución en este caso la espada se clava en el hueco de la clavícula llegaba al corazón y inmediatamente el gladiador moría este gladiador estaba entrenado para morir bien y este concretamente que no tiene la cara al descubierto tenía que tener mucho más valor que el que tenía el casco puesto que no se le iba a ver la cara y este tiene el valor de que sujeta la espada de su compañero para que llegue directa al corazón es una muestra de valor también es una muestra de inteligencia porque si le dividía la espada a lo mejor no muere instantáneamente pero para los filósofos como Seneca que el gladiador sujetara la espada del subcontrario cuando lo iba a matar era una muestra de valor los gladiadores eran un ejemplo de valor ante la muerte para los romanos bien otra forma más humillante que hemos conservado en relieves y en lucernas es que el vencido se colocara a cuatro patas y el vencedor le clavaba la espada en medio de la espalda y también causaba la muerte del vencido lógicamente el vencedor le darían la palma de la victoria y lo perdonarían para el siguiente partido y que pasaba después cuando abandonaban las gradas los aficionados pues que iban al pospartido a comentar como le había ido tenemos aquí por ejemplo a los bares una caupona era un bar romano este es el bar de Asselina en Pompeya tenía su barra con estos depósitos donde tenían alimentos o vino entonces aquí empezaban a comentar cómo ha ido tú has apostado has ganado has perdido este gladiador muy bien este muy mal vaya vergüenza en fin todo lo que nosotros hacemos después de un partido de fútbol o de cualquier otro deporte estos aficionados llegaban a ser violentos aquí tenemos un caso de hooligans en Pompeya en el 59 después de Cristo hubo una riña entre los pompeyanos y los nucerinos que eran los vecinos y esta riña se inmortalizó en un texto de Tácito que nos cuenta que hubo muertos y que incluso prohibieron los juegos durante 10 años luego no se llevó a cabo la prohibición en los 10 años parece que pocos años después los pompeyanos por influencias que tenían en Roma pudieron recuperar los juegos pero nos fijamos aquí en esta pintura están peleándose aquí están peleándose aquí también están aquí peleándose muy violentamente los nucerinos contra los pompeyanos e incluso la pintura también nos habla de los puestecillos de los que les hablaba antes que había en los mercadillos y ahí también se organizó una buena repito que hubo heridos muertos y los que llevaron la peor parte fueron los nucerinos por eso los pompeyanos que debían ser de aupa bueno en la imagen también nos vemos el toldo el toldo que cubría a los espectadores este cuadro es realmente impresionante los nucerinos llevaron la peor parte y en un graffiti los pompeyanos lo celebraron Campani victoria una cum nuquerinis peritis campanos que eran los habitantes de Campania también vecinos perecisteis en una sola victoria con los nucerinos un poquito de humor negro la palma del vencedor y después lo que hacían también era hacer grafitis en la pared de sus gladiadores favoritos aquí tenemos a Marco Atilio T significa tiro que era novato y V como ya sabemos ya son ustedes unos expertos venció aquí tenemos a Hilarus de la escuela neroniana 14 veces luchó ganó 13 y M misus perdonado ¿por qué le perdonaron? pues ya lo sabemos porque era un gran gladiador y sus fans estaban muy dispuestos tanto a hacerle un dibujito en una pared de una tumba que es de donde viene esto como a perdonar y Marco Atilio ganó en su primer combate porque tiro era novato recién salidito de la escuela de gladiadores le ganó era un mirmilón le ganó al tracio y el mismo Atilio después de ganar se enfrentó a otro y también le ganó y ganó a un tal Lucio Recio Félix que con estos tres nombres nos indica que era un autoratus un hombre libre que se había metido a gladiador y un gladiador bastante bueno porque había tenido 12 combates y 12 victorias no había perdido nunca pero este Atilio debía ser un fenómeno y estaba con gran vigor consiguió vencerle y también Lucio Recio Félix tuvo la suerte de ser perdonado bien además de escribir los engracitos de la pared cada uno quería tener un souvenir en su casa de gladiadores aquí vemos un casco de mirmilón convertido en lucerna en lámpara de aceite un casco de secutor convertido en lámpara de aceite y un gladiador secutor también convertido en lámpara de aceite cuya mecha saldría por el medio del escudo y una cosita un agujerito aquí en el casco para colgarlo de algún lugar de la casa es decir hemos visto antes mosaicos los gladiadores eran muy populares cada uno quería tener en su casa algún recuerdo de gladiadores también se pueden hacer pequeñas estatuillas aquí tenemos a uno plómaco con una lanza una lanza peculiar porque parece más bien una espada larga era una lanza que se cogía como una espada y también tenemos esto que sería un mango de cuchillo está uno haciendo la comida o está comiendo tiene un cuchillo y en el mango que tiene pues uno de sus gladiadores favoritos el gladiador secutor bien con esto llegamos un poco al fin de esta charla y le recomiendo para profundizar en ella pues algunas publicaciones tienen mi libro gladiadores mito y realidad publicado en Evoe como se dan cuenta estas imágenes que hemos ido viendo los dibujos extraordinarios dibujos de gladiadores ilustrados por Sandra Delgado merece la pena tener este libro es un libro cortito 150 páginas donde se les cuenta lo que yo les he contado pero muchas cosas más también y también les recomiendo este libro que acaba de salir de María Ingracia Muñoz Santos una de las mayores especialistas en gladiadores que tenemos ahora en España editado en síntesis acaba de salir está recién en las librerías que se titula gladiadores fieras carros y otros espectáculos en la antigua Roma que no solamente trata a los gladiadores sino que también trata a las cacerías a las que nos hemos referido y también las carreras de cuadrigas y otros espectáculos atléticos o de otro tipo en la antigua Roma y por último les recomiendo también que asistan ya que están cerca los que estén en Valencia a la exposición gladiadores héroes del Coliseo que se celebra ya está abierta de abril a octubre en el mar y por qué es importante porque fíjense que tres de las obras que les he puesto en fotografía pueden verlas ustedes en directo uno de los cascos de gladiadores encontrado en la cuartel de gladiadores de Pompeya el relieve del secutor úrbico que se estaba entrenando con su casquito ahí para entrenarse y este famoso fresco de los hooligans de Pompeya por lo tanto no se deben perder porque realmente es una oportunidad única para ver los gladiadores también podrán ver gladiadores de cine he tenido el gusto de colaborar en esta exposición y también en el catálogo que también le recomiendo que no se lo pierdan porque son estudios sobre gladiadores a la última y muy interesantes en la próxima chau CC por Antarctica Films Argentina